¡SUSCRIBETE! 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 CER CER SOMA GUALMEGONAS SOMA PAXNIACONAS AA AMBALO MINNE GONES DEPARIONA Y CRISER TA GUIS PERALDES ¡ELLAS SON LAS ENCANTADAS PAS LOGUITAS DE CHOGRAMPA! ¡Vamos! ¡Solta añahuasca! ¡Solta añahuasca! ¡Solta añahuasca! ¡Allá vamos! ¡Con pica pica y serpentina! ¡Para ti, amigo Elgar González y familia! ¡Varante bailas! ¡Vamos! ¡Solta añahuasca! ¡Abogadota! ¡Más que acoyasca! ¡Abogadota! ¡Más que acoyasca! ¡Saludamos para las hermanitas! Berta, Doris, Patricia y Gaby Rocío Cabezas Guaitaña de parte de su papito Isidro Cabeza ¡Si o no, paisita! ¡Solta añahuasca! ¡Solta añahuasca!